Viera un futbolista muy importante en el esquema de Keuseyan, hoy ausente en la cancha Esperando también que pueda estar el fin de semana Si, parece que no es para tanto la situación de él y lo más probable es que va a estar para el partido del próximo domingo Aquí el contacto de Vargas con Justin Arboleda Queda atendido el colombiano, habrá tiro libre para los Leones García apoyándose en Araujo, el brasileño de 30 años, tocando en corto la pelota Pinto Avanza Álvarez, no podía Jorge, le roban la pelota Ahí está el Olimpia, había falta según lo que indica Moncada sobre Bernardes Barrios Y habrá pelota para el conjunto local Ahí, lo traba, no lo quiso dejar irse, lo detuvo desde el suelo, correcto El sombrerito que intentaba, Pinto le mete el manotazo en el rostro Ahí el defensor de Maratón, habrá pelota para Olimpia Aquí la reiteración, el sombrerito Y Barrios que anda pegando parece Pasa la pelota pero no el hombre Así que una falta clara en este arranque del segundo tiempo Donde Olimpia y Maratón quieren sacar ventaja en este juego de ida Ya salió el sol Como diría Con Omar también Ajá En el Yankel Rosenthal Ahí está Brian Bekeles Jugando en corto la pelota García, la marca es por parte de Clay Binsúniga que ya falló un penal En la primera parte se lo tapó este hombre Edric Menjivar La presión será por parte de Campana ¡Gracias!